Para los corazoncitos enamorados Para los corazoncitos enamorados Para los corazoncitos enamorados Para los corazoncitos enamorados Gracias por ver el video. Yo pensé que me querías, yo pensé que tú me amabas, fue una falsa ilusión y ahora ¿qué será de mí? Pienso en ti, noche y día, no me niegues, nunca tu amor, mi corazón llora, mi llora, si tú no estás, ¿qué será de mí? Gracias por ver el video. Pienso en ti, noche y día, no me niegues, nunca tu amor, mi corazón llora, mi llora, si tú no estás, ¿qué será de mí? Pienso en ti, noche y día, no me niegues. ¡Adiós! 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 Perdóname, perdóname por haberte mentido Perdóname, perdóname por haberte engañado Perdóname, perdóname por haberte mentido Perdóname, perdóname por haberte engañado Mi vida sin ti se va muriendo lentamente Perdóname por tu amor, mi corazón te lo está pidiendo Mi vida sin ti se va muriendo lentamente Perdóname por tu amor, mi corazón te lo está pidiendo Perdóname, perdóname por haberte engañado Perdóname, perdóname por haberte engañado Mi vida sin ti se va muriendo lentamente Perdóname por tu amor, mi corazón te lo está pidiendo Mi vida sin ti se va muriendo lentamente Perdóname por tu amor, mi corazón te lo está pidiendo Para Bolivia, Brasil, Argentina, Chile y todo el Perú Perdóname por tu amor, mi corazón te lo está pidiendo ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón. ¡No lo dice! ¡Ay, qué! ¡Y tu grupo! ¡No! ¡Aguien! ¡Y tu corazón! ¡Ja, ja, ja, ja! Conquitaré tu corazón, lucharé por tu amor Con honra de tu hermosura, tu belleza sin igual Conquitaré tu corazón, lucharé por tu amor Con honra de tu hermosura, tu belleza sin igual Lucharé por tu amor, conquistante es mi sueño Serás tanto mi mujer, contigo me cansaré Lucharé por tu amor, cualquier instante es mi sueño Serás tanto mi mujer, contigo me cansaré ¡Elegancia y humildad! ¡Casito Récord! Conquistaré tu corazón, lucharé por tu amor Coronaré tu hermosura, tu belleza sin igual Conquistaré tu corazón, lucharé por tu amor Coronaré tu hermosura, tu belleza sin igual Lucharé por tu amor, cualquier instante es mi sueño Serás tanto mi mujer, contigo me cansaré Lucharé por tu amor, cualquier instante es mi sueño Serás tanto mi mujer, contigo me cansaré Lucharé por tu amor, cualquier instante es mi sueño Serás tanto mi mujer, contigo me cansaré Lucharé por tu amor, cualquier instante es mi sueño Serás tanto mi mujer, contigo me cansaré Lucharé por tu amor, cualquier instante es mi sueño Y nos vamos, por las rutas, el Perú, y América Lucharé por tu amor, cualquier instante es mi sueño Lucharé por tu amor, cualquier instante es mi sueño Lucharé por tu amor, cualquier instante es mi sueño Por tus mentiras, por tus traiciones Hoy estoy en brazos de otro amor Traicionera, te lo diré A un sojero del corazón Así, 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 así Jurabas amarme a mí, decías no dejarme Jurabas no engañarme, te veo en brazos de otro Traicionera, pancara, por mi amor, tu sufrirá Traicionera, pancara, por mi amor, tu sufrirá Te deseo de la pancara, por mi amor, tu sufrirá Te quise tanto, te ame tanto Para que te vayas en brazos de otro amor Mueve la cadera, mueve la cintura Sí, mi amor Música Jurabas amarme a mí, decías no dejarme Jurabas no engañarme, te veo en brazos de otro Jurabas amarme a mí, decías no dejarme Jamás no engañarte Te veo en brazos de otro Misionera pagarás Por mi amor tu sobrina 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 Misionera pagarás Pero mi amor no me da nada Y nos vamos por las rutas del rey Por toda América Un grupo amigo Los ángeles del corazón A la ronda, a la ronda, a la ronda Con su grupo Los ángeles del corazón Así, así, así mi amor Yo a ti te quiero Tú a mí me quieres Hay que jurarnos Amor eterno No hagas caso Donde la gente Todo es invidia Solo es mentira Amor, amor, amor El matrimonio Amor, amor, amor Hay que casarnos Amor, amor, amor El matrimonio Amor, amor, amor Hay que casarnos Hay que casarnos Amor Y seremos felices Por siempre Amor, amor, amor Yo a ti te quiero, yo a mí me quieres Hay que jurarnos, amor eterno No hagas caso, yo de la gente Todo es de mi vida, solo es mentira Amor, 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 el matrimonio Amor, 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 hay que casarnos Amor, 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 el matrimonio Amor, 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 hay que casarnos ¡Así, amor! Amor, 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 el matrimonio Amor, 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 hay que casarnos Amor, 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 el matrimonio Amor, 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 hay que casarnos Amor, 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 y ya nos vamos Pero con la promesa de mujer Sí, 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 mi amor Amor, 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 Este es un homenaje a la virgencita de Cuchapata Que a todas las virgencitas del mundo Con fe y devoción Que lo dice Dios Trabajar y luchar Por el bien de mi hogar Con la bendición de Dios Sentiremos por siempre Trabajar y luchar Por el bien de mi hogar Con la bendición de Dios Seguiremos por siempre Virgencita, ayúdame a luchar esta misa Virgencita, Cuchapata, guía tú mi camino Virgencita, ayúdame a luchar esta misa Virgencita, Cuchapata, guía tú mi camino Virgencita, bye tú mi amigo Mirencita, ehúdame a luchar esta misa Trabajar y luchar por el bien de mi hogar Con la bendición de Dios seguiremos por siempre Trabajar y luchar por el bien de mi hogar Con la bendición de Dios seguiremos por siempre Virgencita, ayúdame a luchar esta mitad Virgencita, cocha paz, aquí a tú, mi camino Virgencita, ayúdame a luchar esta mitad Virgencita, cocha paz, aquí a tú, mi camino Tengo mucho cariño Para todos los amigos Trabajadores Obreros Profesionales Comerciantes Virgencita, ayúdame a luchar esta mitad Virgencita, cocha paz, aquí a tú, mi camino Virgencita, ayúdame a luchar esta mitad Virgencita, cocha paz, aquí a tú, mi camino Virgencita, cocha paz, aquí a tú, mi camino Con mucha fe Virgencita, cocha paz, aquí a tú, mi camino Virgencita, cocha paz, aquí a tú, mi camino Ayúdame a luchar esta mitad Virgencita, cocha paz, aquí a tú, mi camino 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 Así que andaste tú Y orando y sufriendo Hoy vienes a mí A pedir vendo Vendo no tengo Sola, sola, sola Sola te quedarás Sola siempre tú estarás Sufriendo por mí Sola, muy sola Sola te quedarás Sola siempre tú estarás Sufriendo por mí Sola siempre siempre Sola siempre Récord Sola siempreiego Sola siempre Sola siempre Sola, muy sola, por tu cruel amor, por tu mal crecido, así que andaste tú Llorando y sufriendo, hoy vienes a mí, a pedir perdón, perdón, no tengo Sola, muy sola, ahora te quedarás, sola siempre tú estarás sufriendo por mí Sola, muy sola, ahora te quedarás, sola siempre tú estarás sufriendo por mí Sola, muy sola, ahora te quedarás, sola siempre tú estarás sufriendo por mí Sola, muy sola, ahora te quedarás, sola siempre tú estarás sufriendo por mí Para Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, España, o para la Colonia, Peruana Boliviana Allá vamos No 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 Grabado en un adillito de promesas Tu nombre y mi nombre Grabado en un adillito de promesas Y si tú quisieras olvidarme Están las estrellas y llorarías Y si tú quisieras olvidarme Están las estrellas y llorarías Amorcito mío Están las estrellas y llorarías Cariñito mío Están las estrellas y llorarías Tu nombre y mi nombre Grabado en un adillito de amor Eso ¡Sos Zafanteo! ¡Vámonos Mayra! ¡La gente maravillosa allí! ¡En Puerto Maldonado! Tu boca y mi boca se unieron En un dulce beso de promesa Tu boca y mi boca se unieron En un dulce beso de promesa Y si tú quisieras olvidarme Están las estrellas y llorarías Y si tú quisieras olvidarme Están las estrellas y llorarías Amorcito mío Amorcito mío Están las estrellas y llorarías Cariñito mío Están las estrellas y llorarías Tu boca y mi boca se unieron en un beso de amor Está tu récord Por Juliaca, Perú Gente linda en la paz, Bolivia Los amigos de Arequipa Busco, Moquemua Tu nombre y mi nombre grabado En un dulce beso de promesas Tu nombre y mi nombre grabado En un dulce beso de promesas Y si tú quisieras olvidarme Están las estrellas y llorarías Y si tú quisieras olvidarme Están las estrellas y llorarías Amorcito mío Hasta las estrellas y llorarías Cariñito mío Hasta las estrellas y llorarías Y con sentimiento y corazón Queremos llegar Para la promotora de espectáculos Rosita Producciones Lígima, Perú Eso Para tu corazoncito Peina, Peina y Orin Encantando, conquistando Los grandes corazones Y en donde, Perú O sea, Peina y Orin O sea, Peina y Orin Peina y Orin